¡MURI! 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 ¿Si sabes? ¿Si sabes el mame que tienen contra los de Veracruz que le andan diciendo pescados? No, wey. ¡Pff! ¡Pff! ¡Yo ni sé por qué, wey! ¿Qué he hecho, wey? Esa madre ni al caso. Tengo que caer aquí. Es una misión. Tengo que atalizar el piano. ¿La ganaron, ple? ¿Eh? No, wey. No. Wey, estaba bien chile esa partida y me sacó, wey. Si. Una misión, wey. Que, que tienen también ustedes, wey. Tienen que visitar un piano grande, que verga sea. Un pez balearin gigante. Y, y el teléfono que está aquí en terreno. No, no, no. 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 No, solo es que la quiera. Ah, tengo dos minis. Una ca-zul, ¿quién la quiere? Este, yo. Ven. No, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Dónde está Laka? Vale, no tienen que medir Terrible ¿Qué pelo el nombre de este vato? ¿Depresión mata? ¿Nadie eso no? ¿Depresión mata? ¡Nadie! De veras que jodas se quedan callados Aguante Fletch Voy a poner la autorraba, me cubren Mándame hablando Tienen que ir al pleno, grandes Tienen que ir al pleno, grandes Tienen que ir al pleno 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 Ja Ya Tienen que ir al pleno Y ya Tienen que ir al pleno Oh I 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